Saben hacer mucho más de lo que pensamos. El mundo digital es suyo y así lo demuestra un estudio que, por primera vez, se ha fijado en usuarios de 2 a 4 años de edad. Realmente hemos observado que los niños, primero, tienen capacidades con respecto a la tecnología que los adultos pensamos que no van a tener, y segundo, tienen un interés o una curiosidad acerca de la tecnología que también, por lo menos por mi parte, yo no pensaba que iban a tener. Hasta el momento, los juegos infantiles diseñados para tabletas digitales utilizan únicamente gestos muy sencillos como pulsar la pantalla y arrastrar objetos. Analizaron 100 aplicaciones educativas donde queda patente la infrautilización de las posibilidades de aprendizaje del niño y de las que oferta el dispositivo. Actualmente está muy extendido su uso para dibujar y pintar digitalmente, pero utilizada como herramienta educativa puede ser muy útil con juegos mucho más ambiciosos. Los investigadores han demostrado que los niños son capaces de manipular el comportamiento de los personajes de una historia o dirigir una acción hacia una determinada parte de la pantalla con movimientos complejos. La tableta proporciona otra forma de jugar, pero siempre teniendo mucha cautela en los tiempos de juego y de qué forma se utilizan este tipo de tecnologías. Se puede tener un impacto en el desarrollo de las capacidades motoras y cognitivas de los niños a tan temprana edad y contribuir a su alfabetización digital. El estudio se ha experimentado en 32 usuarios de dos guarderías de Valencia, una de ellas la de la UPV. Con los resultados se han elaborado unas guías de diseño que pueden ser de gran utilidad para los desarrolladores de juegos infantiles digitales. Al ser tan pequeños tienen un poco de error al tocar y hacen un pequeño arrastre y eso hace que no lo detecte bien. Entonces es una guía de diseño que filtre estos eventos de entrada y entonces ya son capaces de hacer con altos porcentajes de éxito este tipo de gestos. Los resultados de la investigación se han publicado en la revista especializada en el área de interacción Persona-Máquina, International Journal of Human Computer Studies. ¡Gracias!